Estamos ya en la recta final de este programa y bueno, terminamos nuestra plática con Nathalie y la idea sería, Nathalie, hacer como una pequeña conclusión de lo que hemos hablado pues, ya hablábamos del renacimiento o del rescate de este género, ¿cómo ves ahora el panorama? ¿Crees que conforme van pasando los años va a tomar un poco más de fuerza? Pues mira, yo te puedo decir por ejemplo que en Francia, que es mi país, pues cada ciudad tiene, no digo que tiene su festival Klezmer, pero adentro de los festivales que se organizan, que hay muchísimos durante las vacaciones, bueno que de verano digo, siempre hay un grupo de Klezmer, hay muchísimas bandas de Klezmer, yo un día sí puse Klezmer France o Francia, y salen así un montón y un montón y un montón de grupos, de información, de, bueno yo creo que hay, yo creo que es el principio, ¿no? De este resurgir. Bueno, obviamente hay un renacimiento, pero la cosa es que todo el mundo está haciendo como sus experimentos con la música Klezmer, entonces por ejemplo en Estados Unidos hay un gran clarinitista que se llama David Krakauer, que está haciendo una mezcla con el Klezmer, que es la música de sus abuelos, vamos, pero él dice yo también vengo del rhythm and blues, del jazz, del funk, del hip hop, etcétera, entonces mezcla eso también, también hay alguien que se llama John Zorn, él es como más, alguien que viene más del jazz experimental, entonces eso es como, entonces yo creo que apenas, finalmente lo que estamos haciendo nosotros, que son mezclas con ritmos latinoamericanos, con el folclore argentino, con rock, pop, con lo que hemos tocado, pues lo mismo hace todo el mundo. Bueno, pues vamos a escuchar más Nathalie, para mí ha sido un placer, bueno, gozar de la presencia de ustedes, excelentes músicos, además muy activos y gracias por haber estado con nosotros compartiendo esta sala, vamos a escuchar más adelante. Y bueno, muchísimas gracias a Sherele por habernos acompañado a lo largo de esta emisión y en especial, muchísimas gracias a ustedes que estuvieron con nosotros esta hora, los dejo con más del talento de esta agrupación, yo espero encontrarlos la próxima semana para seguir caminando por los acontecimientos que marcaron los ritmos con historia. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!